Bueno, buenos días. El título de la charla... Y bueno, para empezar, siempre un famoso pedagogo francés, la idea que dice que toda clase y toda charla tiene una ideología, ¿no? Pero, aun cuando el docente dice que no tiene ideología, eso es una ideología. Yo tengo que aclararles que voy a hablar sobre esto, pero voy a hablar como un contrabandista, una persona que habla de los dos lados, y les voy a explicar por qué. Acá en esta foto les muestro mis tres errores, ¿sí? Mi querido Santiago, mi querido Alex, mi querido Ramiro. Y acá, Alex, que es mi último error, está festejando su cumpleaños número 10. Él está muy contento, en la ciudad del 11 de septiembre, nunca supimos si va a ser Sarmiento o Bin Laden. Y él está contento porque, bueno, le hemos festejado su cumpleaños en un pelotero, como hombre. Pero ustedes saben que los hombres adultos tenemos en el cerebro solamente dos paranquitas, sexo y fútbol, y los más chiquititos tienen una sola paranquita. Y en realidad nosotros estamos mucho más contentos que él, porque justamente el día anterior, en su cumpleaños número 10, se le dio de baja el último andamio que él tenía, que era el apoyo psicotérico. Porque, como la mayoría de estos casos, cuando estaba en la salita de tres, por suerte, la maestra observó algo raro que, por supuesto, ambos padres médicos no observamos. Y nos llamó, nos aconsejó, hicimos una consulta. Y ahora empezamos el largo camino de lo que es tener un hijo, que en el caso nuestro, que es un perón de suerte, que solamente tenía ciertas características del espectro del artículo. Bueno, esto revolucionó a toda nuestra familia, porque tuvimos que, por semana, dos horas, con la médica psiquiatra y simonalista, cuatro horas con la terminadora precoz, dos horas con la psicopedagoga, maestra, integradora, como se utiliza ahora el eufemismo, permanencia. Yo soy un hombre paralelístico desde los 60 años, en mi época se decía repetir a esto. Bueno, cambiar de colegio, ir a un club, etcétera, etcétera. Y ahora, como de toda familia que pasa esto, hubo gente que nos acompañó, familia y amigos, hubo gente que no nos acompañó y nos han extendido. Pero bueno, acá estamos festejando que, por suerte, se le da la vista de todo esto. Y por cierto, bueno, tan muy orgulloso, se lo ha repasado a Alex, que se ha banderado, porque ha sacado los mejores promedios. Y desde el principio siempre, todo lo que uno nos había dicho, cognitivo, y no tiene nada emocional, normal. Pero quiero que ustedes sepan que yo no hablo imparcialmente, lo cual es malo. Pero sí hablo, también conociendo lo que es estar en el otro lado del mostrador. Lo cual, creo que igual. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las 10 cosas que todo niño con autismo le pediría a los adultos que lo rodean que conozcan? Bueno, lo primero que le pediría a un niño con autismo es que sepan que antes que nada él es un niño. no es un rótulo. O sea, que el autismo es solamente una característica que le tiene. Yo, era en el instituto de la naturaleza en el trabajo personal y desde hace 11 años me dedico de forma completa a la docencia y paso mucho tiempo en la escuela. He escuchado varias veces una maestra decir a la otra este año te toca el autista. ¿Sí? Sin embargo, es raro porque no decimos este año te toca el futbolista o el básquetbolista. Cuando uno se encarga de nominar a alguien como el autista pareciera que la única característica que tiene ese niño o lo único que lo caracteriza es eso. Pero si uno de ustedes tiene experiencia con los niños aún aquellos con los más severos trastornos de aprendizaje sabrá que esos niños tienen múltiples carácter. Por otro lado, justamente como son niños dan el crecimiento y no sabemos todo el potencial que pueden tener. Lo segundo que le pediría a un niño con autismo es que tengan bien claro que sus sistemas sensoriales no tienen filtro. y como ha dicho el profesor Pestri nosotros recibimos millones de simblos sensoriales. por ejemplo espero que todos los presentes acá puedan apañar hacia el repuesto de la ropa interior. en este momento la están sintiendo ¿cuándo van a recibir información de su ropa interior? ¿cuándo? 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 ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función fisiológica que se llama control central, que se encarga justamente, como somos profesores, no podemos procesar toda esa información, de filtrar esta información. Los niños con autismo no tienen esta capacidad de control central. Y es por eso, como no tienen esta capacidad de control central, todo lo que nosotros vemos, escuchamos, olemos, tocamos, y a veces ni siquiera podemos percibir, a ellos les puede parecer un verdadero horror sensorial. Por ejemplo, un niño con autismo está en un aula y escucha el ruido de estos tubos, escucha el ruido del ventilador, escucha el vuelo de una mosca, escucha cómo el grado de al lado va hacia la biblioteca y para él es semejante al ruido de un tanque atronador. ¿Es fácil estudiar en estas condiciones? ¿No es? No. Y es por esto que todos los niños con autismo que tienen estas características, que son hipersensoriales, no todos son así, algunos son hiposensoriales, los niños con autismo hiposensoriales son los que se les van a colgar como monos a un árbol y se van a apretar contra ustedes. La mayoría de ellos son hipersensoriales, viven en un medio ambiente muy hostil. ¿Por qué? Porque no tienen esta afeitadora sensorial que es el control central, que se encarga de afeitar toda información que sea emocionalmente irrelevante. Y es por esto que para los niños con autismo a lo largo del día viven momentos muy frustrantes y muy ansiosos. ¿Ustedes han escuchado el designaje de un recreo en una escuela? Por eso muchos niños con autismo no quieren salir al recreo. ¿Y ustedes han escuchado el designaje de un shopping, por ejemplo? Bueno, yo odio a las personas, odio a los seres humanos, soy un sociópata completo y para mí el fin de semana perfecto es estar aislado en mi casa. Pero yo tengo una mala mujer que se encarga sistemáticamente de decir salgamos, 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 salgamos. Además de la diferencia sexual de que el hombre todos los dos domingos quiere hacer lo mismo y la mujer todos los domingos quiere hacer algo diferente. Que es por un motivo que desconozco, no está explicado por la neurofisiología, generalmente queda a 150 kilómetros de casa. Muy bien. Hace poco mi mujer me llevó a la máxima tortura, que es un shopping, el shopping top. Cuando entré, el ruido me despeinó. Entonces yo dije, bueno, me voy a esconder el lugar más recóndito, no debe haber mucha gente, que es una librería, digamos. Que vieron que a lo sumo, la madera de lo shopping no tiene librería y a lo sumo tendrá una librería. En la librería me atropellaban los cochecitos, me golpeaba, ya no sabía dónde refugiarme. Y dije, por suerte, tengo una necesidad fisiológica. Digo, no voy a ir al baño. Digo, ahí no me va a molestar absolutamente nadie. Y ahí me di cuenta de una cosa. Hasta en el baño hay música funcional. O sea, no hay nada de disfrutar en latín. Hasta uno para cagar tiene que ser atormentado. ¿Por qué es esto? Bueno, evidentemente porque en un shopping no se debe pensar porque si no, no cumple el objetivo capitalista del consumo. Ahora fíjense lo que es para un niño con autismo entrar en un shopping. Hay un video muy interesante sobre esto que hace lo que uno tiene que hacer siempre con este tipo de niños que es la empatía y ve desde la percepción del niño que es entrar en un shopping. Muy bien. Luego, esto explica también por qué, por ejemplo, si el niño tiene la tortura de un colegio que tiene uniformes, usar una corbata es como estar estrangulado. ¿Por qué todos los niños con autismo hay que cortarle todas las etiquetas? Sí. ¿Y por qué un niño con autismo todas las medias las usa dada vuelta? Porque le molesta la tortura. Y, por supuesto, todo niño con autismo ni bien entra a cualquier consultorio o a cualquier lugar, se saca los zapatos, se saca las medias y se entra a su casa se pone en bola inmediatamente. ¿Por qué? Porque sentir los calzoncillos y los pantalones tienen la remera 24 horas al día en una tortura insuflible. Que además también no facilita la cognición porque tiene que desperdiciar ingentes recursos cognitivos para procesar esta información. Y es por esto que tenemos que entender, cuando vemos al niño con autismo, que no es que él es un ser que se quiere agilar, no es que él es un ser agresivo o malo, sino que tiene que luchar con un montón de estímulos que le alteran la conducta. Si no me pusiera a hablarles al oído durante 12 horas seguidas, seguramente en algún momento tendría un pulmetazo. El niño con autismo pasa por esta fase. Entonces, le voy a pedir que se divida en el grupo, ¿sí? Como sea más cómodo para ustedes. Víganse por favor. Muy bien. Cada grupo tiene que elegir un lector o una lectora. O sea, va a leer a lo que no voy a pasar. Bueno, los otros miembros del grupo, mientras el lector o la lectora está leyendo, tienen que corrobarlo. Desde todos los puntos de vista sensoriales, la sociedad tiene que tirarme del pelo, enfocarlo, taparle la visión, hablarle al oído. ¿Estás entendido? Sí, sí. Muy bien. ¿Están listos? mis lectores y lea vamos así su apasiona muy bien una pregunta sobre todos y las lectoras ¿la experiencia es agradable? no ¿recuerdan mucho de lo que leyeron? no bueno ¿qué es lo que sintieron las lectoras y los lectores en lo que sienten los niños con autismo cuando están tratando de concentrarse en alguna tarea de lectura o escritura y aquí las maestras o maestros que no están acostumbrados a manejar niños con autismo dicen pero ¿cómo? ¿cómo escribe así? ¿cómo no presta atención? ¿cómo no pudo leer todo? simplemente por el hecho de no tener empatía o no tener los conocimientos del niño que está manejando y por eso le cuentan a la otra el próximo año te toca el autista ¿sí? entonces comprendamos que nosotros tenemos que manejar estrategias y dispositivos especiales porque no es fácil leer en estas circunstancias lo tercero que le va a pedir un niño con autismo es que diferencien entre no quiero y no puedo no quiero y no puedo son dos cosas muy distintas el niño con autismo no es que no quiere escuchar las instrucciones el problema es que no puede entenderlas situación típica en el aula el niño con autismo está en una punta y la ceño que por supuesto ya tiene los genitales erosionados después de seis horas de trabajo treinta bárbaros tiene los sabañones así entonces en vez de acercarse le dice Juan agarrá la carpeta y vení para acá ¿qué escucha Juan? Juan y entonces ¿qué piensa la ceño? no quiere hacerme caso no quiere escuchar y en realidad a todo niño con autismo si uno quiere comunicarse se tiene que acercar y como toda maestra sabe ponerse a la altura lograr la función visual y hablarles con palabras simples y sencillas con Alex nosotros tuvimos una lucha titálica con todas sus señas para decirle mira, acá le pagamos por el desplazamiento ¿sí? y sin embargo sorprendentemente con su profe de básquet con su profe de natación esto lo entendieron rápidamente es más Alex desarrolló una relación amorosa con su profe de natación porque claro vieron que los profe de natación decían bueno, un largo y después del otro lado de la piel decían bueno, ahora vení para acá y Alex estaba así pero Valeria aprendió esto y iba para el otro lado y así fue como Alex durante cuatro años hizo natación hasta que Valeria cometió un pecado imperdonable diciendo maestra de Alex no puede hacerlo ¿qué pecado le hizo? trastorno obsesivo compulsivo de la mujer la maternidad no para yo ¿cómo explicarle a Alex que el próximo año Valeria no va a estar? esto es un drama griego para un niño con autismo cambiarle una figura así pero por supuesto tenía la otra loca que es su madre trastorno obsesivo compulsivo fue averiguar en el club quién iba a ser el próximo maestro bueno, un muchacho por suerte la de River también esa buena gente ¿qué hizo la loca? me pagó para venir a casa jugaron se entendieron le explicamos y bueno y él realmente pasó un año excelente con este otro trofe que rápidamente comprendió cómo tenía que comunicarse con él no es muy difícil está fiata yo comprendo las señas el papá Francisco lo va a canonizar rápidamente porque además de todo esto tiene que hacer esta cosa pero si no no va a lograr comunicarse lo cuarto cuando los padres se entienden al niño ¿cómo? cuando los padres se entienden al niño lo puede transmitir obvio eso es distinto cuando vos te depositan a un nene que tiene todos estos trastornos que los padres piensan que los malos son los que rodeamos al nene y ahí se complica con el demás totalmente de acuerdo y además también más allá de esto cuando los padres aceptan que se lo va a pasar porque lo que yo veo muy amengudo es que te dan la señal de la alma y los padres dicen no no pasa no va a llevar alma a ningún lugar yo conozco niños que han tardado tres o cuatro años unos padres desde la primera señal de alarma en llevarlo a algún profesional ¿sí? yo conozco entonces vos perdés un tiempo vital porque una cosa empezara a los dos tres años y otra cosa empezara a los seis siete años pero bueno de todas las razones absolutas luego lo cuarto que le va a pedir un niño con autismo es que recuerden que son pensadores concretos pensadores concretos esto implica que interpretan literalmente el lenguaje por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que uno le dice a estos niños yo por ejemplo a Alex le decía después de un partido de base Alex voy a buscar la campera esperame un minuto y vuelvo ¿sí? yo volvía a los dos minutos y ¿dónde estaba Alex? se fue yo después agarraba la buscaba por todo el club y lo agarraba y le decía ¿qué te pasó? me decía vos me dijiste un minuto un minuto vos no volviste que interpreta literalmente lo que vos decís y especialmente los argentinos que decían bueno vení ocho chilevias veníos con los tismos y te voy a decir ¿cómo? ¿qué? entonces por ejemplo estos son los hijos de la puta de sus hermanos mayores un día Santiago le dice empezó a llover le dijo Alex van a caer calejones del cielo y luego se paró así le empezó a mirar arriba un largo rato todo mojado vuelve a entrar a casa y le dice papá y se no cae en calejones ¿no? ¿quién le dijo eso? ganas de matarlo a patadas y después el otro hermano un día le dijo no sé qué le pidió al hermano prestado y el hermano buena persona le dice el día del arquero te lo voy a dar se viene y dice papá ¿cuándo es el día del arquero? ahora descubrí que hay miedo muy bien entonces estas cosas tampoco hay que decirlas ¿por qué? porque los juegos de palabras los sarcasmos las pentáforas los crionasmos se pierden en los laberintos de su mente un personaje que interpreta brillantemente esto es Sheldon en Big Bang Theory que dicen esto es un sarcasmo ¿no? estos niños tardan mucho tiempo porque esto forma parte de lo que el profesor explicó de las funciones prefrontales de las habilidades sociales nosotros no nacemos con ellas no saben que nosotros no nos damos cuenta que lentamente las vamos aprendiendo y ellos esta capacidad de interpretar todas estas cosas uno los tiene que ayudar y van avanzando muy lentamente es por eso que no hay que decirle estas cosas que le decían los hijos de puta de mi hermano por ejemplo un día llegamos fuimos a un circo y yo fui a estacionar y cometí el error de dejarlo con sus hermanos entonces los hermanos decían al comprarlo hace tu esposa y le dicen Alex hace la cola bueno Alex interpreta literalmente la frase y cuando yo llego me dice papi yo ya tengo la cola hecha luego también los hermanos lo usaban como mozo entonces un día Ramiro le dice traeme la birra entonces viene a mi no esperaban este efecto colateral y le dice papi ¿qué es birra? y digo ¿por qué? no dice porque la birra le creo bien ah ¿dejaste? yo se la voy a servir ¿sí? y todas estas cosas que ustedes ven ahí no se ven a pensar o sea a un pensador concreto hay que hablarle así para que él pueda comprender ver lo que ustedes le están diciendo bueno lo quinto que le pediría un niño con autismo es que ustedes escuchen todas las formas con las cuales ese niño está tratando de comunicarse con ustedes ustedes escuchen todas las maneras con las que ese niño está intentando de comunicarse con ustedes a mí me pone de muy mal humor probablemente porque yo he sido papá de Alex cuando una maestra me dice ay yo no puedo enseñarle a este niño ¿por qué? y porque no habla mucho entonces yo en ese momento siempre le digo disculpenme ¿usted tiene una mascota? generalmente le dicen que sí ¿usted sabe cuando esa mascota tiene ganas de hacer popó? sí ¿pipí? sí ¿hambre? sí ¿esa mascota habla? no todas las malas palabras me las guardo para el interior y le digo ¿y usted cómo se da cuenta si no habla? si tiene hambre o gana de hacer sus necesidades y porque me doy cuenta porque no miro claro se llama lenguaje no verbal lenguaje corporal entonces si alguien puede interpretar en un perro o en un gato si tiene hambre o tiene ganas de cagar o mear ¿por qué no se puede interpretar en un niño? ¿cómo se comunica? la enorme diferencia es que esa maestra a su perro lo ama y a su alumno con autismo no al tener amor hay atención al no tener amor no hay atención entonces las excusas que ponen los maestros yo sé que tienen mucho trabajo etcétera etcétera pero si hay afecto y cariño hay atención y a partir de la atención el lenguaje corporal dice mucho más que las palabras muy bien ¿por qué? porque el niño con autismo puede estar hambriento puede estar frustrado puede estar atemorizado pero puede no tener las palabras como para explicarlo pero eso no quiere decir que no lo pueda explicar es por eso que hay que estar muy atento al lenguaje no corporal pero al lenguaje no verbal que nos dice si algo anda bien o algo anda mal pero lo que hay que tener es atención a eso y en general para tener atención a eso hay que tener cariño y afecto hacia ese alumno por supuesto si uno ve a ese alumno como una carga inútil en el aula aunque no le va a prestar atención y no se va a dar cuenta de nada luego lo sexto lo sexto que le pediría a todo niño con autismo es que sepan que ellos son visualmente orientados ¿qué quiere decir que son visualmente orientados? quiere decir que a diferencia de nosotros ellos piensan con imágenes nosotros generalmente pensamos con palabras por eso yo muchas veces como metáfora pienso que los niños con autismo serían como en las viejas épocas unas computadoras Apple viviendo en un mundo de Windows entonces hay que tener cuidado y además en las viejas épocas ¿qué pasaba cuando uno corría un programa de Windows en una Apple? no no se te cuidaba entonces también entendamos que no podemos hacer correr nuestros programas en el cerebro de estos niños hay que hacer algo que sea adaptable al software que tienen ellos ellos son distintos son diversos por lo tanto si son visualmente orientados y piensan en imágenes antes que explicarle algo ellos prefieren que se los muestre entonces cuando uno va a plantearle una tarea un ejercicio una competencia ellos prefieren que no se lo digan o si se lo dicen esa explicación verbal vaya acompañada de una mostración porque uno puede enseñar hablando pero también mostrando lo séptimo que le pediría el niño con autismo es que la seño se focalice en lo que puede hacer y que no se focalice en lo que no puede hacer resumiendo focalicémonos en la fortaleza de nuestros alumnos no en las debilidades pongamos como ejemplo un señor que creo que conocemos todos Winston Churchill Winston Churchill salió último a lo largo de toda su carrera primaria y secundaria los informes de sus docentes es idiota estúpido imbécil retrasado está todo Winston Churchill tenía una discalculia y una digrafia pero por suerte actualmente hemos roto el viejo criterio de inteligencia que es el inteligente en la escuela es el que le va bien en matemática en gramática en historia pero ustedes habrán visto por ejemplo las últimas olimpíadas hay otros tipos de inteligencia y Winston Churchill fue nada más ni nada menos el que llevó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial porque en los primeros dos años o tres años de la Segunda Guerra Mundial el único que se oponía al nazismo era él el que organizó y dirigió el comando para el desembarco en Normandía y el que eligió al general en jefe fue él uno de los más grandes oradores del planeta tan tonto no era entonces tengamos cuidado que el criterio de inteligencia escolar es un criterio muy acotado por ejemplo si yo no pudiera aprender a bailar ¿ustedes me diagnosticarían con trastorno de aprendizaje? ¿por qué no? Julio Boca por ejemplo entonces ¿qué sería? si yo no pudiera dibujar ¿me diagnosticarían con trastorno de aprendizaje escolar? ¿y Picasso entonces? y así vamos a seguir ¿eh? seguir y seguir tengamos cuidado con que el concepto del trastorno de aprendizaje está restringido al currículum escolar y la vida no es así el que le arregla el motor de sus autos ¿sí? puede no saber ni escribir ni hacer una suma ni una resta y sin él sus autos no andarían muy bien luego diferenciar entre discapacidad y capacidades diferentes no es que hay que hacerlo solamente porque es políticamente correcto hay que hacerlo porque por ejemplo si Marta Gerich puede patear un tiro libre como Messi y Messi puede tocar el piano perdón como Messi cuando tiene la camiseta de Barcelona y Messi puede tocar el piano como Marta Gerich no bueno gracias a Dios todos tenemos capacidades diferentes y además seamos sinceros todos los que estamos acá dentro tenemos discapacidades ¿sí? yo soy un discapacitado gastronómico un discapacitado eléctrico tengo un montón de discapacidades y si hablan con mi esposa bueno soy un discapacitado sexual entonces no es que solamente sea políticamente correcto sino que el término de capacidades diferentes se aplica a la realidad o somos todos iguales acá somos todos clonados no no absolutamente no entonces ahora vamos a hacer una tarea de empatía ¿sí? los voy a obligar a que escriban el texto que va a continuación con la mano es que focalizarse en las vulnerabilidades y focalizarse en las vulnerabilidades en la especialidad de la representación tradicional ¿sí? cuando algún adulto lo invocan con una vulnerabilidad la enseño o el profe de secundario lo único que hace es que la vida entonces lo voy a hacer y yo me voy a transformar en un docente tradicional ¿están listos? empecemos vamos 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 en los otros grados se lo hicieron en dos minutos ¿sí? letra cursiva cursiva minúscula minúscula y letra clara porque si la letra no es clara la tiramos por la ventana ¿eh? vamos que lo de la salita de dos lo hicieron rápido esto esto mi abuela con gripe lo hace en un minuto vamos 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 queda poco tiempo ¿eh? poco tiempo si no lo hacen se quedan en el recreo haciéndolo ¿eh? esto es una idea brillante la didáctica suspender el recreo vamos 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 letra clara ¿eh? letra clara clarísima no lo hacen de vuelta tres veces vamos que fácil dale se deben estar por ahí recibir el obvio producto bien hecho vamos 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 no me hagan corregir que tengo poco tiempo ¿eh? es fácil es fácil esto mi hijo de dos años y medio ya lo hace vamos detra clara detra clara eso es un microclograma ¿qué es lo que se dice? eso es espantoso ¿esto? esto no lo entiendes esto se lo voy a llevar a mi directora ¿eh? ahora déjalo no se entiende nada esto voy a llamar a su mamá inmediatamente para que no pierda más claramente en cuenta ¿no? se acabó ya te lloraron bueno muy bien ¿qué tal? ¿qué modo? ¿está bueno? esto es exactamente lo que hacen los hechos tradicionales cuando se enfocan en la vulnerabilidad ¿no es más inteligente? no puedo usar la mano izquierda usa la derecha ¿sí? y cada tres cuatro horas usa la izquierda cuando yo entré yo entré en la residencia de neurociduría ¿por qué? no sabía de clínica y no sabía de farmacología y bueno acá yo es carpintero no hay ningún problema menos me encontré con el grave problema que para ser neurocirujano hay que tener habilidad manual y mi instructor y mi instructor del residente me dijo Robi si vos operaras en vez de con guantes quirúrgicos y con guantes de box no se enturó una tarea y claro ¿para cómo yo tenía esta mano de palo? el instructor del residente me dio una buena idea todos los días cinco minutos usar la mano izquierda ¿sí? para abrocharte y desabrocharte para usar la llave el tipo no me dijo todos los días usar la mano pues me voy a pegar un tiro yo para esas cosas entonces vayamos de la fortaleza ¿qué fortaleza tenemos? la mano derecha bueno vayamos de la fortaleza y lentamente trabajemos sobre las vulnerabilidades un flaco no sabe cómo dividir no lo pongamos a dividir doce horas por día como hacen las señas porque es muy deprimente es someterlo al fracaso 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 ¿y cuál va a ser la conclusión del niño? soy un fracasado no sé soy un tarado retrasado mental no sé entonces este es un principio básico para todos los niños que vayamos desde la fortaleza a las vulnerabilidades todo niño tiene una fortaleza ojo que esa fortaleza puede ser algo extracurricular ¿sí? puede ser un gran corredor puede ser un gran futbolista puede ser un gran bailarín puede ser un gran artista y desde esa fortaleza trabajemos sobre las vulnerabilidades luego lo octavo que le pediría a todo niño con autismo es que lo ayude con las relaciones sociales las relaciones sociales son otra función de frontal que se aprende yo tenía miedo que a mi esposa algún día la policía la llevara a presa por aposadora de niña ¿por qué? porque a todas las plazas que íbamos inmediatamente ella se ponía en situación así de predadora empezaba a mirar si había algún niño o una niña de la edad de Alex porque era incapaz ¿sí? de hacerse de amigo si había un niño era fácil porque tiraba una pelota y bueno pues saben como son los hombres van de un barco tiene esa pelota centrismo si había una niña era más difícil porque había que versear la caramelo todo pero una vez que los ponían juntos bueno ahí empezaban a cuatro Alex era imposible empezar una relación con esto y puede parecer que el niño con autismo no quiere jugar pero se muere de ganas de jugar la cuestión es que no sabe cómo empezar a hacer esto y es por esto que hay que enseñarle esta habilidad social en la habilidad social se aprende yo me acuerdo cuando la maestra integradora de Alex el maravillero genia cuando empezó a trabajar con él estuvo como ocho recreos tirando un autito a fricción donde estaba sentado Alex donde estaba sentado Juaco así cerró uno y Juaco agarraba la auta fricción y lo tiraba de vuelta y Alex no lo agarraba y lo tiró y lo tiró hasta que finalmente a que se agarraba la otra y lo tiró y así empezó una relación que es la teoría de hoy pero hay que enseñar hay que estimular 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 a todos los compañeritos porque sorprendentemente los chicos comprenden perfectamente bien esto los problemas acá no son los chicos son los padres por ejemplo a Alex lo ha invitado una compañera a su cumpleaños y nos ha llamado a una madre para decirnos no no quiero que ese nene venga ¿si? entonces los problemas son los niños no los padres cuando uno le explica a los niños mira ese nene es tímido no sabe cómo empezar ellos rápidamente lo agarran y lo invitan y juegan y esto es un golazo porque va aprendiendo mucho más rápidamente novena cosa que le pediría a un niño con autismo es que identifique en qué gatilla sus berlinches y sus abiertas bueno principio básico a ver levanten la mano quienes como yo han cometido el error de tener hijos si son madres y padres experimentados esto va más allá del niño con autismo ustedes ya saben que el niño con hambre o cansado es una bomba a punto de explotar que le va a estropear la salida más fabulosa del mundo por lo tanto todo madre y padre con experiencia sabe que si vos tenés un hijo que 9, 9 de la noche tiene sueño y te invitan a cenar y la cena va a ir más allá de eso y decir hay muchas gracias pero lamentablemente soy un discapacitado y tengo un hijo que se acuesta a las 9 y media de la noche porque si ustedes aceptan 9 y media a 10 estalla una bomba y los niños que tienen el sistema emocional límico totalmente desarrollado pero no tienen ni un miligramo de prefrontal cuando estallan no pueden decir ya, ya llegamos a casa ya, ya, ya que no porque ¿entienden el concepto ese? no ellos quieren en ese mismo instante pijamas el peluche con el que duerman dormiden ¿sí? y lo mismo si ustedes saben que le agarra hambre para cenar a las 8 y media y le invitan a cenar a las 10 tampoco hagan sí porque ustedes saben que eso cuando es un desastre yo por ejemplo en mi auto mi corsita cualquier cosa que abro salen rumbas alguna vez me van a detener por tráfico de rumba porque hijo de puta además lo único que coma es rumba bueno el preseorio el preseorio yo sé diciendo pesticida chocolina melva y rumba entonces tenemos rumba en todas partes porque además ustedes saben también lo que ha cometido el valor de tener hijos antes de salir de casa les dice ¿te deshambre? no llegan a hacer pipí copó salís y a los 5 uno se dice tengo hambre te van a cagar uno toma las medidas pero entonces si tiene hambre rumba y si tiene ganito mal nosotros yo a la gente nos mira como loco porque sabemos con agua y con sederán porque si llevas agua querés sederán si llevas sederán tiene agua entonces estos ya son principios básicos del manejo ahora si además ese niño tiene algún componente de esto ¿sí? muy bien saber que la mayoría de los berrinches y rabietas son por sobrecarga sensorial ya de por sí tienen esta falta de control central bueno llegar a la sobrecarga sensorial ¿será difícil? no no es difícil la sobrecarga sensorial y además si uno averigua por qué se produce el berrinche lo puede prevenir porque cuando se produce el estallido ustedes saben que lo único que pueden hacer es sentarse tratar de no se golpee y esperar a que termine y cuando termina pueden intentar ofrecerle la comida preferida o el juguete preferido esperar que baje y después si acepta si acepta hablar un poquito pero no se puede hacer nada más ahora si ustedes quieren prevenir se tienen que transformar en detectives sensoriales porque esto puede suceder por las cosas más exóticas les cuento alguna de mi propia experiencia el de Honora que es la señora que viene a limpiar la casa tres veces por semana un día comentó el pecado pecado total de que el desodorante de ambiente que siempre compraba el chino no tenía y compró de otro olor bueno llegó Alex a casa boom empezamos a investigar 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 y la pobre Leonora llorando dijo ay no fui yo compré el ley sabor pino aromático chileno probamos y efectivamente había sido eso otro día su madre cometió el error de cambiar el perfume que usaba de que él nació y tal entonces de vuelta esto como los sistemas complejos siempre se dice uno primero busca las respuestas que están cercanas en el tiempo y en el espacio y a veces las respuestas están lejanas y en estos cretinos muchas veces están lejanas y el detectivo sensorial tiene que ir buscando puede ser un jabón puede ser que han cambiado el detergente el jabón en polvo de lavarropa que le han cambiado la sabanita de la no hace miles de cosas no hay que buscar y es mejor prevenir que después tolerar esto por el niño luego también recordar que muchas veces los niños con autismo tienen problemas de sueño y problemas digestivos entonces por ahí las rabitas y los relinches pueden ser desprezcan digestivos o por problemas de sueño y para terminar la tortura lo décimo que le pediría a todo niño no solamente un niño con autismo es que los amen en forma incondicional ¿sí? que ser padre y ser docente la única opción es amar incondicionalmente a los niños y recordar que ellos no eligieron tener autismo si quieren odiar a alguien odien al trastorno no al niño y comprender que sin la ayuda nuestra las posibilidades de éxito y de ser independientes de ellos son mínimas ahora con nuestra ayuda sus posibilidades son muy grandes luego tres palabras que tanto los niños con autismo como los adultos que nos rodeamos necesitan y estas tres palabras son paciencia paciencia y paciencia aquel que no disponga de estas tres palabras que no se dedique están más sitiosco es una tarea sencilla ganan muchas más platas y no se matan lo que estamos en esto es por pasión no nos van a dar ni medalla de oro ni plata ni aplausos ¿no? y luego no hay tragedia más grande para un niño con autismo que estar rodeados de adultos que piensan que el autismo es una tragedia bueno muchísimas gracias aplausos gracias gracias